¡MORTAL KONGA! Hola que tal amigos, soy Josué García T-Sex de Mortal Konga Esto es un homenaje al gran maestro Gus Rodríguez Aquel que es el causante de tantas alegrías de nuestra niñez Y lo estoy haciendo, aparte porque me lo están pidiendo mucho Pues porque siento que se lo debo Todavía me acuerdo cuando era niño y esperaba con ansias cada mes Para que saliera la revista Club Nintendo Que Gus es el creador de ella De igual manera levantarme las mañanas de cada sábado para ver Nintendomanía Nunca se me va a olvidar tampoco ese primer capítulo que yo vi Es en donde estaban pasando la escena de la ópera de Final Fantasy VI Y si mal no recuerdo en ese mismo programa también pasaron fragmentos de Killer Instinct de Arcade Y no hombre, me dejó con la boca abierta y con la lengua de fuera A partir de ahí vi pues cada sábado de manera religiosa y no me despegaban de ahí El deceso de Gus fue una sorpresa muy desagradable para todos nosotros Y de verdad que lo sentimos bastante Y a mí en lo particular me pegó, pero sí que me pegó muy duro Y bueno, obviamente a todos los que crecimos con la revista y con el programa A todos los que fuimos niños en ese tiempo Ya que Gus era un tipazo, un gran tipo Él era prácticamente el señor que todos queríamos ser cuando fuéramos grandes Solo quiero darle las gracias en nombre de todos nosotros los maníacos Gracias Gus, gracias Gus, por todos esos bellos momentos tan felices que nos brindaste en nuestra niñez Gracias por tus enseñanzas, gracias por todo Y tú Javier, gracias por prestarnos a tu papá De verdad que no puedo ni imaginarme como hubiera sido nuestra infancia sin él Muchas gracias por compartiéndolo ya que él nos brindó la mejor infancia Te mando un gran abrazo de parte de todos nosotros En fin, este homenaje musical fue hecho con mucho cariño para nuestro gran maestro Gamer Que mientras lo sigamos recordando, él seguirá vivo Un beso para Gus, donde quiera que esté Hasta pronto y estamos en contact ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!